Quiero caminar Dejando el tiempo a pasar Sin mirar pa' atrás No lo quiero asustar Quiero ser final De mi línea y de mi mar Te voy a regalar Armonías para cantar Oye, siente y canta esta canción Qué linda y bella es esta canción Oye, siente y canta esta canción Simple y pura, simple y pura Esta es mi canción Es para ti Con amor Armonías para cantar Oye, siente y canta esta canción Quiero acariciar tus pensamientos Tus besas Tus suaves manos en las mías Apretar Quiero abrazar el aire y el viento Tu felicidad Te voy a regalar Armonías para cantar Oye, siente y canta esta canción Qué linda y bella es esta canción Qué linda y bella es esta canción Oye, siente y canta esta canción Simple y pura, simple y pura Esta es mi canción Es para ti Es para ti Es para ti Con amor Oye, siente y canta esta canción Qué linda y bella es esta canción Oye, siente y canta esta canción Es para ti Es para ti Con amor 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 Con amor